Imagina que desde mi hermano y yo, desde niño, soñábamos con hacer dibujos animados. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú sueñas y otra por donde te lleva la vida, ¿no? Y entonces pasé a ser diseñador gráfico en la FARC. Después trabajé dirigiendo la revista Sun Sun durante tanto tiempo. Y al entrar en los estudios de animación, por fin pude realizar mi sueño de tantos años. Yo creo que los estudios son un privilegio de Cuba. Tener un estudio como este es un privilegio para todos los realizadores, tener una oportunidad de hacer su obra. Y creo que esa es una de las cosas lindas, ¿no? Que uno trabajó y sigue trabajando aquí con gente muy valiosa. Trabajar con gente que le aporten no solo inteligencia y talento, sino también pasión. Porque, como te repito, el cine es una obra colectiva. Y el director tiene que dar la posibilidad de que los que trabajan en el equipo aporten al filme. Y le aporten, o sea, además sumando talento. Y esa suma de talento es lo que da el éxito de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!